Hola, bueno, ahora a pedido del público. Quiero hablarte un poquito de lo que es la instrucción superior acá en Alemania, cómo funciona y bueno, te digo más o menos la experiencia que yo he tenido. Cuando yo he estado estudiando en Lima, en el Good Institute, conocí a un chico peruano que venía a estudiar y él obviamente a terminar de estudiar acá en Alemania. Y él me contó que conoció varios amigos alemanes que iban al Perú. Imagínate, dice, ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, uno siempre quiere ir a un lugar mejor, ¿no? Pero de Alemania a Perú, ¿a qué? A estudiar. ¿Por qué? Porque los exámenes acá en Alemania son muy difíciles, los ingresos. Entonces es más fácil estudiar en el Perú o en cualquier otro país y hacer uno, dos, tres semestres y con eso ya convalidan en el país que ellos quieren terminar sus estudios. Así que más o menos esa es la idea, el consejo que te puedo dar por lo que he escuchado, por lo que he visto. Ahora, ¿cómo funciona? Si tú quisieras venir a estudiar de cero, tendrías que tener, acá le llaman el Arbitur, que es el estudio superior de la escuela. Si tú en el Arbitur tienes las mejores notas, o sea, el Arbitur es del 1 al 6. Si tú tienes todo uno, facilísimo, puedes entrar en la universidad, no hay ningún problema. Si no, es muy difícil. Aparte, tienes que saber el idioma, tú necesitas saber el alemán. O sea, lo oficial es que te piden que tú tengas un B1, un B2, pero no te ayuda. Un B1, un B2 te sirve para defenderte, pero si el profesor te habla y tienes que hacer trabajos en alemán, es difícil. Entonces tendría que ser un C. O ya saberlo, no sé, que estás en el colegio X que te ha enseñado alemán. Entonces tú ya vienes con el idioma como si fuera natal. Esa es la idea. Ahora, todos los estudios acá son gratuitos. Incluso tú puedes aplicar para una beca. Una beca te la pueden dar, si tú reúnes todos los requisitos y te la pueden dar. Y más o menos el promedio que te dan son mil euros para que tú puedas vivir. Porque imagínate, estudias, repasas y en qué momento puedes trabajar. Es difícil. Entonces mejor que tú apliques a una beca, fíjate en las páginas donde pueden dar becas, y ya te dan una habitación, comida, una tarjeta para que tú puedas viajar, si necesitas viajar por algún lado, como un carnet universitario. Bueno, espero que te haya servido. Esto es lo básico para que tengas una idea de cómo funciona. Y bueno, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, alguna pregunta, abajito me puedes escribir y yo te puedo responder. Bueno, eso es todo por ahora. Y me encantaría que este video lo puedas compartir, que te suscribas y que pongas manito para arriba. ¿Ok? ¡Adiós!